Hablemos ahora del menor infractor retenido por las autoridades en las últimas horas también en Ciudad Bolívar y se trata de un joven que llevaba droga mientras transitaba por una de las calles del sector de San Francisco. La policía al verificar por los antecedentes encontró que este menor pues ya había sido o ya tenía algunas entradas por hurto agravado y calificado por ti legal de armas y además estupefacientes y el niño además tan solo tiene 16 años. Increíble, ¿no?